Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra emisión de lunes del telediario Cadena Streaming Cuba junto al canal Cubano de Noticias. De inmediato le presento a nuestros titulares. La viceministra de Cultura, Lisette Martínez Luzardo, sostuvo un encuentro con directivos de Centros Provinciales de Cultura y también funcionarios del MINREX. Vamos a tener detalles también sobre el inicio en Casa de las Américas de la decimonovena edición del Premio de Musicología y una nueva edición también del Coloquio Internacional de este evento. Le propongo que tener detalles también de la Feria del Libro que ya cierra su capítulo en el occidente de nuestro país, avanza al centro y se prepara a Oriente para recibirla y terminar finalmente en Santiago de Cuba. Este fin de semana también concluyó la fiesta del tambor Guillermo Barreto y Memoria. Tendremos un resumen de sus últimas jornadas. Vamos para que usted conozca el equipo que me acompaña. La señal va a cabina y usted ve parte del equipo de Crear TV en la emisión de hoy. Y en la agenda digital, por supuesto, nos acompaña una de nuestras periodistas. Bienvenida. Sí, buenas tardes. Más adelante, como siempre, la agenda nos actualizará con las noticias referentes al quehacer cultural de la isla que se encuentran en el entorno digital. Estaremos dando detalles de actividades que resaltan la hermandad cultural que existe entre México y Cuba. También estaremos actualizando el quehacer de nuestras instituciones culturales. Y como es habitual, también tendremos nuestro momento para la entrevista del día. Y hoy en la entrevista del día estaremos hablando sobre las acciones que se van a estar tomando por el 35 aniversario del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Y para ello tenemos al director de comunicación, pues Erick Carrasana, quien nos va a estar dando los últimos detalles. Y si usted quiere más, pues quédese con nosotros hasta el final. Y como es habitual en nuestra portada informativa, vamos a hacer revisión de redes, esta vez en el perfil en X de la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman, quien nos cuenta sobre la memoria histórica. Un día como hoy, pero del año 1989, se funda el Instituto Cubano de la Música. Nuestras felicitaciones al colectivo de trabajo, a nuestros queridos músicos, a los que crean la belleza de la música que inaltece la espiritualidad de la nación. Y la etiqueta, gente que suma. También nuestro equipo de Crear TV se suma a estas felicitaciones al colectivo del Instituto Cubano de la Música. Y también nos hacemos eco de la felicitación al Consejo Nacional de Artes Plásticas, que celebra también hoy su aniversario. Vamos para que conozca qué productoras nos acompañarán esta tarde en la Autopista Virtual de la Cultura Cubana. Y abrimos nuestra autopista virtual hoy, precisamente en la capital de los cubanos. Adelante, Habana Streaming. Un saludo a los seguidores de la cadena Streaming Cuba. El equipo de Habana Streaming hoy les acerca a un encuentro que sostuvieron trabajadores y cuadros de la Dirección Provincial de Cultura de la Habana con funcionarios del MINREX. El encuentro sucedió en el Conservatorio de Música Amadeo Roldán. Sobre qué se debatió, le contamos al regreso. El saludo para los colegas de Jagua TV en Cienfuegos. Sí, así es. Una vez más nos conectamos a través de la plataforma Streaming Cuba para actualizar lo que acontece en Cienfuegos en materia cultural. Nuestro equipo de Jagua TV ya se encuentra listo para llevar hasta sus pantallas lo que estará aconteciendo acá en Cienfuegos con respecto a la Feria Internacional del Libro que estará sucediendo esta semana. Muy buenas tardes para Alan Esquivel y el equipo de SC Producciones en Camagüey. Sí, gracias colega por el contacto con la Tierra del Mayor, nuestro legendario Camagüey. Del 13 al 17 de marzo se estará desarrollando en nuestra ciudad la Feria Internacional del Libro. Y próximamente estaré conversando con Osmani Brito, jefe del Departamento Comercial del Centro Provincial del Libro y la Libertatura, para que me cuente todos los detalles. Y por supuesto el saludo a la productora desde cero en la ciudad de los parques, Holguín. Gracias, un saludo desde la ciudad cubana de los parques. Hoy nos acercaremos al ganador del premio a suceso cultural del 2023 elegido por la prensa especializada. Con todos los detalles prometemos un segundo contacto. Del 7 al 10 de marzo se desarrolló la primera Feria Internacional del Libro en Tampa, en la localidad de Ibor City, ciudad que visitara Martí en más de 20 ocasiones. Tenemos los detalles con el reporte de la periodista Mari Carla Romero. Se desarrolló del 7 al 10 de marzo la primera Feria Internacional del Libro de Tampa, en el club cubano de Ibor City, la ciudad que Martí hiciera su casa en más de 20 ocasiones. Y desde donde se envió, torcida en un tabaco, la orden para el alzamiento en la guerra necesaria. Una delegación de la Cámara del Libro de Cuba participó en el evento con un intenso programa de actividades. Escritores como Francisco López Sallas, Rigoberto Rodríguez Entensa, Osmani Echeverría, Olga Marta Pérez y Duandi Oscar Gómez Otazo. Tampa continúa siendo el hogar de los cubanos descendientes de las familias fundadoras de la ciudad. Así como de algunos de los lectores de fábricas de tabacos más conocidas de Ibor City y West Tampa. Estos lectores contribuyeron en gran medida a la educación de los trabajadores tabacaleros y de la comunidad en general. Leyendo periódicos y libros a los trabajadores durante varias horas al día. Razón por la cual la primera versión del festival honró la tradición del lector. La misión principal de la TIPF es fomentar la lectura creando un espacio en el que lectores y escritores locales y visitantes puedan reunirse e interactuar. Y proporcionando un espacio seguro en el que promover la lectura entre niños y adolescentes. Tiene como objetivo visibilizar diferentes géneros dentro de la literatura y propiciar las colaboraciones entre editoriales. Maricarla Romero para Crear TV. Ampliamos ahora nuestro principal titular del día y es el encuentro que sostuvo nuestra viceministra de Cultura con directores de centros provinciales de cultura y funcionarios del MINREC. El impacto del bloqueo al sector cultural fue el tema de este encuentro y por supuesto Habana Streaming nos trae la ampliación. Con la presencia de la viceministra de Cultura, Lisette Martínez Luzardo, y la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, Katia Rodríguez Ramos, se realizó en el Conservatorio de Música Amadeo Roldán un encuentro de cuadros y trabajadoras de la Dirección Provincial de Cultura de La Habana, directivos de instituciones nacionales de cultura y estudiantes a la enseñanza artística, con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El encuentro estuvo moderado por Maite Vigoa de la US, directora de Cultura Provincial, Gretel Gómez y Alexander Valentín, de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como por Yanni Herrera Sánchez, secretaria general del Sindicato Provincial de La Habana. El impacto de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba como política de máxima presión a nuestro país fue parte del debate entre los presentes. Mi exposición es referente al impacto del bloqueo en la literatura y sus creadores literarios. Sí afecta el bloqueo, afecta desde el punto de vista del financiamiento y el no poseer los recursos necesarios para la producción editorial. No obstante, la respuesta del gremio literario es decir no al bloqueo, producir en las condiciones que lo hacemos, pero sí, pero sí afecta. La feria que hoy se celebra del libro en nuestro país, en cada una de las regiones de nuestro país, demuestra la producción editorial que pudiera ser mayor, que pudiera ser más latente, pero bueno, nos acogemos, nos apegamos y nos atemperamos a la posición que nos hace poner el imperialismo, de resistir, de luchar y de vencer. Se argumentó sobre las afectaciones para la enseñanza artística, su impacto en intercambios, donativos y servicios académicos. En la conclusión del encuentro se habló sobre la posibilidad de fomentar los intercambios con Estados Unidos desde el alcance y el impacto de la cultura. Así despedimos hasta otra cita con Avan Streaming. Y la decimonovena edición del premio de musicología inició hoy en Casa de las Américas. El programa se mantendrá activo hasta el día 15 de marzo. Ahora hacemos contacto con la periodista Elena Odines para tener más detalles. Adelante Elena. Saludos, muy buenas tardes. El premio de musicología Casa de las Américas 2024 acontece desde hoy hasta el próximo 15 de marzo en dos sedes fundamentales, Casa de las Américas y el Colegio San Jerónimo. Tenemos detalles en las siguientes declaraciones. Otra vez, Casa de las Américas es el espacio donde han llegado investigadores de toda América Latina y el Caribe para indagar, intercambiar, cruzar sus resultados de investigación desde la música, la danza, desde el pensamiento de la cultura musical de nuestros pueblos. A lo largo de esta semana, otra vez, el premio de musicología Casa de las Américas, su coloquio internacional recibe a investigadores que son alrededor de 90 investigadores de 18 países que van a estar ofreciendo conferencias, paneles, performance y que nos van a poner al tanto de lo que sucede en la cultura popular y en la cultura de nuestros países. Casa de las Américas en esta ocasión está celebrando los 45 años de la fundación del premio de musicología. Esta es nuestra 19 edición, pero han sido 45 años de compromiso y de trabajo. Y qué bueno poderlo celebrar con la casa llena. La gala de premiaciones acontecerá en la sala Che Guevara de Casa de las Américas junto a un gran concierto para festejar los 19 años de este premio de musicología Casa de las Américas 2024. Estaremos ofreciendo más información en próximas emisiones. Muy buenas tardes. Este fin de semana terminó en nuestra capital la nueva edición de la fiesta del tambor Guillermo Barreto In Memoriam. La periodista Eliel Loray nos ofrece un resumen de las últimas jornadas. La fiesta del tambor 2024 llegó a su fin, pero por supuesto que para su última jornada preparó momentos explosivos. En el Teatro América se vivió un espectáculo de clausura oficial de la fiesta del tambor, en el que la danza tuvo el protagonismo escénico. El Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, el Cabaret Tropicana, el Proyecto Rueda de Casino All Star de Santiago de Cuba y el Ballet del Teatro América representaron las distintas tradiciones danzarias que defiende, promueve y ayuda a crecer este evento. Además, se reservó para esta última gala la entrega de los premios de las competencias de percusión. Batería para profesionales y timbal y congas para menores y mayores fueron las categorías del certamen este año. Y es tiempo para nuestra entrevista del día. Hoy celebramos el aniversario del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Bienvenidos. Y hoy por el estudio multimedial me acompaña Erick Carrasana, quien es director de comunicación del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Pues bienvenido, Erick. Muchas gracias y buenas tardes. Es un placer tenerte por acá por el estudio. Yo creo que ya esta es tu casa. Así mismo. Erick, cuéntame un poco sobre qué acciones se va a estar tomando por, bueno, por motivo del 35 aniversario del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Sí, hemos preparado una serie de acciones que no comienzan hoy. Hoy es el día que se cumple el 35 aniversario. Pero, por ejemplo, el día 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, le dedicamos dos exposiciones dedicadas a las mujeres, y bueno, 35 aniversario también. Una de ellas es Adivina Ternura en Memoria de José Martín, con los cuatro premios nacionales de Artes Plásticas. Ritalonga, Florafón, Lévia Vendumois y Saida de Río. Exactamente, Saida de Río, que fue recientemente otorgado ese premio. Exacto. Tenemos también la exposición que hicimos en la Casa de la Paz Cultural, Mujeres en la Colección. Su nombre lo dice, son las mujeres en la colección nuestra. Ahí, por ejemplo, tenemos a Mabel Pobley, Cerenalca Moreira, Florafón, Lévia Vendumois, entre otras. ¿Quiere decir que es una larga jornada celebrando los 35 años? Una larga jornada. Por ejemplo, el día de hoy hicimos un matutino especial donde íbamos a conocer nuestro viviente institucional. El viviente institucional se lo íbamos a conocer a nuestros trabajadores y a partir de ahí lo ubicamos en las redes sociales nuestras. Y, bueno, ¿cuáles son las metas próximas que tiene el Consejo Nacional? Metas a cumplir o metas a seguir, que se mantienen para seguir batallando y cumpliendo más aniversarios, exactamente. ¿Y cuáles son las cosas que han tenido, objetivos que han cumplido en estos 35 años que quieren seguir manteniendo, pero igual cosas nuevas que se quieren hacer? Por ejemplo, a ver, cosas nuevas, queremos hacer spot. Un spot que presente al público las características de una forma sencilla menos de hacer las características del Consejo Nacional de las Artes Pláticas y de cada una de sus instituciones. Es decir, cada una de nuestras instituciones vamos a hacer un spot. Por ejemplo, este año no solamente cumple 35 años el Consejo, sino también otras instituciones ahí como el Centro de Desarrollo para las Artes Visuales y Codema Nacional. Codema que la encargada es el Consejo para el Desarrollo de la Cultura Monumentaria y Ambiental. Cumple también 35 años. Este año es la edición 15 del Avional de La Habana y que cumple 40 años ese avional, que se va a extender hasta el año que viene. Esas son algunas de las acciones que tenemos así. Exposiciones virtuales que también vamos a hacer durante todo el año dedicadas al 35 aniversario del Consejo. Pues muchas felicidades entonces para el Consejo Nacional de las Artes Plásticas que está en su 35 aniversario. Y usted manténgase con nosotros. Recuerde que seguimos en Streaming Cuba. Y la Feria del Libro ya cerró su capítulo en el occidente de nuestro país. Finarte Streaming nos pone al tanto. La 32ª Feria Internacional del Libro ha perpetuado ese vínculo indisoluble entre la literatura y las artes visuales. Ha sido la ilustración uno de los más importantes pretextos, pero también la portada de algunos de nuestros textos presentados en esta edición. Asimismo, varias exposiciones de artes visuales han sido inauguradas en esta feria. Es el caso de la librería Ateneo, que acoge una muestra titulada Tabaco y Tradición. Y en la factoría de letras, una de las sedes de esta feria del libro, Ires y Venires de una historieta, es la muestra que ambienta el espacio. También el público de Vuelta Abajo ha podido adquirir diversas obras en distintos formatos a través de una feria comercial auspiciada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Más bien desde el espíritu, que implica el tabaco para las sedes de Paraguay. Eso es lo que mostramos aquí. Tenemos a Mario García Portela, a Pablo Fernández, a Iván Lorenzo, a Maestro Juan González Llave, a Juan Manuel Benete Urena, a Río Orlando Hernández, a José Manuel. Y bueno, un poco de historias relacionadas con el tabaco. Desde factoría de letras despedimos esta señal con algunos de los ejemplos que comentábamos sobre los vínculos indisolubles entre la literatura y las artes visuales. Editorial Cauce ha sido uno de esos ejemplos y, por supuesto, le invitamos a que siga conectado a través de esta autopista virtual para seguir comentando contenidos artísticos y titulares. Y de literatura seguimos hablando, pues en Cien Fuegos ya se realizó la conferencia de prensa que ofrece detalles sobre el capítulo en la región central de nuestro país de este evento, el mayor de las letras en Cuba. Adelante, Jagua TV, con los detalles. La Feria Internacional del Libro en Cien Fuegos tendrá lugar entre los días 12 y 17 de marzo. El Parque José Martí de la Ciudad, el Corredor Santa Isabel y el Parque de la Aduana son los lugares donde acontecerá la fiesta de las letras en la Perla del Sur. En conferencia de prensa trascendió que la cita en Cien Fuegos estará dedicada al aniversario 205 de la ciudad, al 115 del natalicio de Florentino Morales y al 25 de la Fundación del Centro de Promoción Literaria que lleva el nombre de este intelectual Cien Fueguero. Variadas actividades estarán sucediendo en el programa profesional que tendrá invitados a escritores como Rafael de Águila, Carlos Esquivel y a la Premio Nacional de Literatura, María Elena Llanas. El espacio infantil tendrá su sede como ya es costumbre en el Parque de la Aduana y se realizará el evento teórico Parampampín para fomentar la escritura dedicada a los más pequeños de casa. Con uno de los miembros del comité organizador conversó nuestro equipo. En el Parque de la Aduana vamos a estar con Tesoro de Papel de 10 a 12 y de 4 a 5 invitados de Jarahueca y de La Habana y las presentaciones de los libros de acá, de nuestras editoriales vamos a tener surtidora de cuentos de Silvia Valdés Abuelese por el aniversario de Florentino Morales un texto que se ha presentado otros años pero lo hemos traído porque es un texto para niños a esta presentación y las leyendas, otros textos que han llegado por la comercializadora pues los hemos seleccionado teniendo en cuenta la participación de editoriales nacionales. También los jóvenes tendrán su espacio en la sede de la Asociación Hermanos Saiz con momentos en las mañanas y las tardes dedicados a la peña, Dios y los locos. Sobre este tema también tenemos declaraciones. Comienza el día 13, continuará el 14 y culmina el 15 vamos a alternar entre presentaciones de libros, conferencias, presentaciones propiamente dichas y también las habituales descargas de poesía de los asociados junto con los invitados de otros programas que se nos incorporan. Iniciamos el día 13 con un homenaje al poeta Michel Martín. Como novedad se presentó el espacio nocturno Los Protagónicos que se desarrollará en la librería Dionisio San Román y los protagonistas serán entonces esos personajes de la literatura con sus autores. Durante la fiesta de las letras en Cienfuegos se presentarán cerca de una decena de títulos de las editoriales Reina del Mar y decenas que son las del patio. Con esta información ponemos punto final al contacto desde Cienfuegos siempre de la mano de Jagua TV porque somos la voz e imagen de la cultura cienfueguera. Y en Camagüey ya transcurren los preparativos para recibir la Feria del Libro. Tenemos los detalles junto a Alan Esquivel. Sí, gracias colega por reenviarnos la señal. En principio te contaba que se estará desarrollando en nuestra ciudad la Feria Internacional del Libro. Ya me encuentro para conversar con Osmani Brito. Bienvenido. Gracias por la palabra. ¿Cómo estará concebido el programa de actividades y cuáles serán las sedes principales? Este año la feria, como todos sabemos, está dedicada a la República Federativa de Brasil. Como escritores nacionales estarán dedicadas a Isabel Monal y Francisco López Hacha y a los escritores nuestros del patio, a Juan Antonio García Borrero que recientemente recibió el premio Alejo Carpentier de Ensayo y a Sergio Morales, escritor nuestro de la UNED. Las principales sedes serán las habituales. El sitio fundamental de venta se llevará a cabo en el Casino Campestre. Allí estarán involucradas todas las librerías y los centros literarios de la provincia. Además de invitados que estarán en la Editorial Camino, estará allí el Centro Provincial del Libro de Olguín representando sus producciones. Estará también Artex, una representación y una representación del Fondo de Bienes Culturales. Paralelo a esto se estará desarrollando el programa teórico literario que será en la sede de la comarca. Allí funcionará el programa teórico, será desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Allí se realizarán mesas redondas, paneles, conversatorios, presentaciones de libros dedicados al país invitado y a otros. Bueno, Juan, y muchas gracias por estar aquí con nosotros y traernos todos los detalles acerca de la Feria Internacional del Libro. De verdad que sí. Gracias a ustedes por invitarme. Así, colegas, pongo el punto final a este contacto con la Tierra del Magno. Pero como siempre te digo, desde la suave comarca del Gamoway, nos vemos. Momento para conocer qué publican nuestros medios de comunicación en su versión digital. Adelante, nuestra periodista. Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido como casi siempre en el portal de la cultura cubana, el portal Cubarte. ¿Qué publica? Como parte de las actividades para impulsar el interés de los vecinos de las comunidades indígenas, en la elaboración de murales y en las artes plásticas, fue develado el mural Hermanamiento de Nuestras Raíces y Corazones de América, en la localidad Otomí del Rodrigo, del municipio de San Salvador, Hidalgo, en México. La obra de los artistas cubanos Janet Frometa y Daniel Quirós mide aproximadamente 6 metros de alto y 15 de largo, que según sus autores, representa la hermandad cultural entre México y Cuba. Continuamos nuestro recorrido aquí en el portal de la cultura cubana con otra de sus publicaciones. El Centro Cubano de UNIMA, Unión Internacional de la Marioneta, ha diseñado una programación para festejar el Día Internacional del Teatro para la Infancia y la Juventud y el Día Internacional del Títere. A la convocatoria para este paseo titiritero por la isla, respondieron destacadas agrupaciones de casi todas las provincias cubanas y el municipio especial de la isla de la juventud. Usted puede acceder a esta publicación y ahí está toda la programación. Finalizamos nuestro recorrido y ahora nos dirigimos al perfil en Facebook de La Jiribilla, que publica. La Galería de Collage Habana tiene el placer de invitarlos a la inauguración de La Delgada Línea Negra, muestra personal del artista matancero Adrián Socorro. La exposición propone una selección de dibujos al carboncillo y sanguina y será inaugurada el próximo viernes 15 de marzo a las 5 de la tarde. La invitación está hecha. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más. Y de música es la propuesta que trae para nosotros esta tarde la productora Desde Cero en Holguín. Gracias, ya lo habíamos prometido. Los espectáculos, conciertos, fiesta sinfónica y cinema resultaron premiados por la prensa cultural como el suceso cultural del año 2023 en Holguín. Precisamente conversamos en este enlace con Canal Caribe y la cadena Streaming Cuba con el director de la orquesta sinfónica de Holguín, protagonista de ambos espectáculos, el maestro Orestes Saavedra. Bienvenido, maestro, y muchísimas felicidades. Muchas gracias. Hagamos una síntesis en la medida de lo posible de estos dos espectáculos, de cinema y fiesta sinfónica, para poner al tanto a la teleaudiencia de todo el país. Bueno, el cinema no es más que la música de las bandas sonoras de grandes filmes puestos en las manos y en los instrumentos de la orquesta y también con un apoyo visual. Pero para este espectáculo, además de eso, tuvimos la ocasión de poder contar con algunos invitados. Tuvimos Magia, tuvimos a la comunidad Cosplayer, que agradecemos muchísimo su participación, solistas de teatro lírico, de Belaboche, y fiesta sinfónica. Fiesta sinfónica es el colofón de los proyectos educativos y generalmente lo hacemos o a final de temporada o a inicio porque el objetivo del concierto es poder involucrar a la mayor cantidad de estudiantes de nuestras escuelas especializadas de música, de enseñanza artística, para compartir escenas con ellos. Maestro, ¿qué valor le concede a usted su orquesta, el equipo que siempre le acompaña en sus espectáculos, a un premio conferido por la prensa especializada, la prensa cultural de esta provincia? Bueno, en primer lugar, lo aceptamos con mucha alegría, mucho placer y mucha humildad. Es un reconocimiento al trabajo de la orquesta, pero también al trabajo de importantes colaboradores que la orquesta tiene, el Teatro de Izuñol y su director, Roger Ramírez, que fue el de la idea original de cinema, también a la maestra Bianchi, a la maestra Sonia, al maestro Fermín, a todo mi equipo de trabajo, liderado por Artemio, el productor, y a la orquesta. Muchísimas felicidades nuevamente. Los espectáculos cinema y fiesta sinfónica, premios a suceso cultural, entregado por la prensa especializada aquí, en la provincia de Holguín. Con esta noticia finaliza nuestro enlace y prometemos mucha más información cultural para este enlace con la cadena Streaming Cuba y Canal Caribe en próximas emisiones. Ahora la señal de regreso al Estudio Central. Y como le comentaba al inicio de nuestra cadena Streaming Cuba, hoy celebramos un aniversario más defundado del Instituto Cubano de la Música. La periodista Jenny Fleites nos acerca el quehacer de esta institución. Cuba es con absoluta buces a la isla de la música. La obra de nuestros artistas es reconocida en el mundo y la UNESCO ha conferido a varios territorios del país la condición de ciudad creativa por el valor de sus expresiones musicales. Actualmente existen unas 4.000 unidades artísticas y 17.000 músicos profesionales. Sobresaliente desempeño tienen las agrupaciones de música de concierto, popular, folclórica y tradicional y los espectáculos musicales. El Patrimonio Sonoro de la Isla, entre otras agrupaciones, la integran nueve orquestas sinfónicas, 29 coros, más de 60 formatos que ejecutan música de cámara y 113 bandas de concierto. Este 11 de marzo el Instituto Cubano de la Música celebra su aniversario 35 con la suerte de contar con empresas y centros en todos los territorios del país, varias casas discográficas, agencias de representación, oficina para preservar la obra de notables artistas y centros nacionales y el Museo Nacional de la Música. Múltiples son los desafíos del Instituto Cubano de la Música, entidad que aprobó una política para el perfeccionamiento de su trabajo. En días de aniversarios también merecen elogios el Sistema Nacional de Enseñanza Artística, donde se forman los músicos cubanos y las decenas de artistas que poseen por la obra de sus vidas el Premio Nacional. Instituto Cubano de la Música, 35 años a favor del desarrollo cultural del país. Onil Alejandro y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Y llegamos al final de nuestro telediario Cadena Streaming Cuba y como siempre nos despedimos con buena música. A usted siempre gracias por su compañía y de parte de mi equipo le deseo una excelente tarde. Hoy le agradezco a la fábrica de helado, a Jorge Endreller por mi guitarra y voz, a la lluvia en aquel banco desolado y a tu tía porque te convenció. Hoy le agradezco al café que fue el motivo, a ese decen con que miras la novela. Hoy le agradezco a Cortázar por Rayuela, tú mi Magui y yo tu artista incomprendido. Hoy le agradezco al destino la paciencia de esperar hasta que estuviese listo. A esta gen idiota que me hace kamikaze y a tu sex por ponérmelo tan fácil. Pues sin helado no te hubiese enamorado, porque sin render no hubiésemos salido. Pues sin la lluvia no me hubiera besado y sin tu tía no te hubiese conocido. Sin la lluvia no sería tu mía.